¿Cómo es la talla del Azulejo? Mira, el primero en Guanajacuba, que llevaba un Azulejo a la escuela era él. Ahí dentro de la escuela, yo me acuerdo que yo me subí arriba de una mesa y clavé un clavito. ¿En la escuela, ahí en la casa? Ahí entra el aula y lo ponía ahí. Y los maestros que oí los se enfocaban. Y háblame de los oídos randis. Nada, para que vamos a hablar de ese ese que... Pero tenía seducción. Que si tenía seducción. Bueno, ahí puede preguntar a todos los que tengan esa línea para que tú veas si no salen seductores. Todos los que tengan esa línea, salen seductores. Pero tiene que liarles. Como todas las líneas. Pero es lo que tú recomiendas, vaya. Lo que a ti te guste. Lo que a mí me gusta, no lo recomiendo porque cada cual cría su forma. Lo que a mí, lo que yo recomiendo es, bobito con pegadores. Pero tú crees que aquí en la Yuma... Esa es la mejor línea aquí... Pero tú crees que aquí en la Yuma den la talla. No, no, olvídate. Si lo vio en Cuba, lo tiene que dar aquí. Ya está. La mejor línea, para mi opinión, personal, para que nadie se lo coja personal ni nadie. Es la de los pegadores. Pero no se le puede echar más nada. No se le puede echar... No, no, échale, pero el lío es que te es. No, para que mezcle, para... No, tú puedes ligar, hacerle, pero el lío es que te es. Tienes que probar, tienes que probar e intentar. Ya está, ya está. Esa es tu recomendación de TOFU. Mi recomendación es... La mejor línea, yo vi una pila de líneas. La mejor línea que oí, era los pegadores. Comírate eso. Te da pata, te da seducción, te da vuelo y te da rapido. Los atos. Chao. Yo te voy a hacer el truco. Yo te voy a hacer el truco. No, eso es el truco. Es el truco. Me voy a hacer el truco.